Si Ah, que a los 200.000 suscriptores Tengo que enseñar mi setup Ah Si Ah, o sea, que solo lo enseño si todo el mundo Que está viendo este vídeo, se suscribe Y activa la campanita ahora mismo Y deja un like Ah, vale Vale, vale, vale Si, 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 ahora lo digo Bueno, adiós Pues chavales, ya habéis oído Suscribíos al canal y activad la campanita Porque a los 200.000 suscriptores Voy a enseñar mi setup Muy buenas a todos chavales Este es un nuevo vídeo y esta vez estamos No es un escaneando a Scammer Es otra base del 99% No lo sabe, que la verdad que está Muy, pero que muy guapa, yo creo que os va a encantar La verdad, es una especie de Nuevo método en donde puedes Atravesar literalmente La pared, o sea, el anterior método que subí Os acordáis que ponías el suelo En plan como editado los tres cuadraditos Y dejabas uno, te pegabas Editabas la pared, la reseteabas y atravesabas Pues este método Es parecido pero diferente Es como que editas una escalera Te pones ahí Lo reseteas Bueno, no voy a hacer más spoilers Mejor no hago spoiler Mirad el vídeo entero chavales Porque yo creo que está muy guapo Así que ya sabéis chavales Reventad el vídeo a likes Y a suscripciones Y activad la campanita Hombre, claro está Como ha dicho la persona que me ha llamado Y también deciros que Si queréis que suba más Battle Royale Quiero que también me lo dejéis por los comentarios Voy a dejar ahí un comentario fijado Y responderme a ese comentario Pues sí, quiero que suba más Battle Royale Sube más, yo que sé PvP con Albertime Yo que sé Ponéis lo que os dé la gana Ahí para que yo lo vea Y sí chavales También estoy un poquito malo de la garganta Así que en el vídeo me notaréis un poquito Pues afónico y tal Y por eso estoy con este pijamita Y bueno chavales Os voy a dejar con el vídeo Espero que lo disfrutéis Y que os encante Eso sí No lo utilicéis para escamear chavales Porque muchísima gente En los comentarios me dice Esto ahora lo van a utilizar los scammers Ahora los scammers van a hacer este método No sé qué Por favor chavales O sea, entender que esto yo lo hago Para que todo el mundo Conozca este método Y que si vais a traer con alguien Y tiene esa base Pues decís Ah bueno Entonces este scammers No voy a traer con él O traeréis en otra base O si alguien se escamea a vosotros Pues que vosotros vayáis Y decís Vale, vale Traeramos en otra base No sé qué tal Vais a esta base Y le escameáis Pero chavales No lo utilicéis para escamear Obviamente Y no lo hago para que escameéis Está clarísimo chavales Así que nada Os dejo con el vídeo Espero que os encante Este cacho de método Y me dejo de enrollar Y espero que os encante chavales Dejo con él Chavales Antes de dejaros con el vídeo Os recuerdo que podéis poner aquí En apoya a un creador HugoFerez88 Es un código muy sencillo Y acordaos que en play a veces Se buguea y se pone el espacio Así que acordaos que no hay ese espacio Darle a aceptar Y ya está Muy sencillo chavales Código HugoFerez88 Y os dejo con el vídeo Espero que os encante Vale chavales En este vídeo Como he dicho en la introducción Os voy a enseñar Una base Muy Pero que muy tocha Que no la ha subido nadie En Youtube No la ha subido nadie Y es realmente tocha Chavales Vale La base Bueno pues es un Uno por uno Mira la voy a hacer Es que tengo demasiada base Chavales Fijaos Mi base está quedando Muy guapa la verdad La verdad es que sí Vale Voy a hacerla yo creo que Por aquí al fondo Y hay que hacerla de metal Es importante Y una pared de madera Vale Vale Nos ponemos aquí mismo Aquí Que perfecto Vale Para empezar Un uno por uno De toda la vida El típico uno por uno Ponemos los estos Vale Y yo Recomiendo Yo recomiendo Poner trampas Vale Porque las trampas Ah bueno Yo es que no puedo crear Ni trampas Julián No puedo crear trampas Vale chavales Pero bueno Podéis poner trampas Por las paredes Por el techo también Y si queréis Yo os recomiendo Que pongáis Bueno What the fuck Vale Estas pirámides aquí Y ponéis trampas Espérate Aquí debajo Si queréis O sea bueno Eso da igual Eso como vosotros queráis A mi es que me encantan Las pirámides como quedan Pero bueno Básicamente Voy a poner trampas En todos los lados Menos En el sitio que voy a tirar Vale Ponemos esto Vale Imaginaos Esta es la base de tráneo ¿Vale? Ponemos Uy no 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 Esta es importante chavales Muy muy importante Esta pared Tiene que ser De madera ¿Vale? Si no no va a funcionar Vale Tenemos aquí la Esta de madera Ponemos Dos rampas Aquí Y aquí De metal ¿Vale? Voy a reiniciar esto Vale Y cuando hagamos esto chavales Hacemos Este edit Así Y este edit Así ¿Vale? Muy sencillo Ahora esto Lo reseteamos Y en cuanto Hagamos Una ventana Vamos a traspasar Vamos a traspasar Si Chavales Si Es muy vasto ¿Vale? Voy a poner también Unos suelos aquí Para que quede mejor Bueno yo la voy a mejorar Porque a mi me gusta Tenerlo todo mejorado ¿Vale? Creo que al mejorarlo No influye nada Ahora lo vamos a ver Vale Eh Esto por aquí Vale la voy a mejorar toda Porque a mi Ya que la voy a dejar En mi base Hombre pues Que quede bonita Vale lo que no se Es si funciona A ver con esto he mejorado Vale Esta escalera en verdad Igual ¿Vale? Solo que Si pones una escalera así Pues tienes que poner también la otra Para que el escamer No caiga que Tu sitio es diferente al suyo Bueno Es importante chavales Lo diría que tenía así Reseteado ¿Vale? Entonces al editarlo Traspasaréis Entonces imaginaos Que el escamer Pone aquí sus Sus armas ¿No? Imagínate que dice Vale pues aquí la escalva No se que Tal 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 Me interesan estas armas Yo te cambio Pues Estas Nuevamente ¿No? Pues aquí Imaginaos Le decís al escamer Imaginaos que el escamer está aquí ¿No? Le decís Vale lo de las escaleras Es para que no puedas hacer La habilidad de saltar doble O cuando No puedes hacer una puerta Y pasar Porque No se puede pasar Si no que tengamos que salir Por aquí No se que tal Y salir por aquí Y coger las armas ¿Vale? De una forma más legal Entonces el escamer Vale vale no se que tal Entonces le decís que esto Lo ponga así ¿Vale? Y que lo edite Porque En la madera Como veis Si está en nivel 1 Yo recomiendo que lo dejes a nivel 1 Porque A nivel 1 puedes ver las armas así a través Y el escamer Pues puedes estar editando ¿Sabes? Y tú te puedes mirar por los palillos Si son ¿No? Cuando dices Vale vale ya está Deja de editar no se que Ya se calma aquí No se que Haces así corriendo Pum Y entras aquí Y pillas todas las armas ¿Vale? O sea Espero que me hayas entendido bien Bueno voy a mejorar todo esto también Pum por aquí Pim pim Esto no influye nada ¿Vale? Lo que sigue es el plante Bueno Yo lo dejaría Esta pared de nivel 1 Bueno ya Ya la he liado un poquito Pero bueno Yo lo dejaría de nivel 1 Porque así podéis ver A través de los barrotes Y le decís que lo ponga Editado sin ninguna pared ni nada A ver Así Le decís que lo deje así Para que vosotros podáis ver A través de estos barrotes Las armas que son Y que él se queda editando ¿No? Entonces Él se queda editando Y tú Te quedas mirando Por los barrotes estos Ahí pues Dices vale No sé qué Tal tal Y dice vale Vale Deja de editar Te interesan Ahora edito yo No sé qué Te interesa este arma tal Cuando estén sus armas ahí Pues lo editáis Una ventana Y pim Ya está Vale Yo creo que todo el mundo me ha entendido ¿No? Yo creo que es muy fácil Y que todo el mundo me ha entendido Si no Repetid el vídeo Porque Mejor no lo puedo explicar Chavales O sea Yo creo que lo he explicado bastante bien Yo os recomiendo Que dejéis esto a nivel 1 Para que podáis verlo Pero vamos Que si no os gusta este método Pues tengo un montón más En mi canal chavales Así que Os queréis mirar más métodos Dejadnos ahí por los comentarios Y Vamos a dejar esto por aquí Ahí está Vale chavales Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Esta cacho de base Y chavales Obviamente Esto yo no lo hago Para que vosotros Se escameéis O sea Esto tenéis que entenderlo Porque Voy a pensar que Yo lo subo Por si Alguien Entráis Y veis que tiene Esta base Para empezar Si entráis en un Atraerá con alguien Y tiene esta base El chaval Pues ya decís Vale Ya sé lo que me va a hacer Me va a escamear Entonces tú ya Sabes que es escamear Y lo puedes escamear De otra forma Pero Y si el chaval Os escamea Pues vosotros le decís Vale vale Vamos a otra base Que trabajamos mejor No se que y tal Y venís a esta base Vale O sea No lo hagáis para escamear Este vídeo yo lo hago Para que la gente sepa Que Pues esta base La conozca todo el mundo Y no la utiliza nadie Y si alguien no la conoce Pues que la utilicéis Para escamear al escamear Vale no escameéis Por favor chavales Por favor no escameéis Estos métodos Los subo para que Pues eso Para que Yo creo que son divertidos Y que podéis escamear al escamear Y pasároslo muy bien Con vuestros amigos Así que nada chavales Ah bueno si También os quería decir Que si queréis que suba Más Battle Royale Que me lo dejéis saber aquí Por los comentarios Que hombre Que no A mi me encanta El Battle Royale Y yo Por mi estaría subiendo Casi todos los días Así que nada Si os gusta El Battle Royale Decídmelo por los comentarios Y tal Y si os molaría Que traíais unas partiditas Ahí De muchas kills Y tal O de O incluso en el creative O cosas PvP O parkour extremos Y cosas así Póndelo por los comentarios También Y nada más que decir Chavales Utilizar mi código de la tienda Que es HugoFedez88 HugoFedez88 Mi Instagram Shuster barra baja De guídate Que estará en la descripción De este vídeo Y nada más que decir Chavales Suscribiros Abre la campanita Y reventar el vídeo A likes Que últimamente No se suscribe nadie Así que chavales Por favor Reventar el vídeo a likes Y suscribiros Todos al canal Bueno ya Me cayó un mes Que llevo aquí hablando 30 minutos Y el vídeo va a durar Media hora Así que nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bueno chavales Que quedan 5 segundos Para los 10 minutos Y yo tengo que comer ¿No? Así que Estos 5 segunditos Suscribíos al canal Y activad la campanita ¿Eh? Tendréis 5 segundos chavales Ya está Pues hasta aquí el vídeo de hoy Chavales Suscribíos al canal Y activad la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós